El título 42 permitía la expulsión inmediata de personas migrantes que cruzaban la frontera con México. Sin embargo, concluirá el próximo 23 de mayo, según lo dio a conocer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Esto podría ser aprovechado por tratantes, también conocidos como coyotes. Seguimos insistiendo que tenemos que seguir coordinando y cuidando a todos los guatemaltecos. Las instituciones son muy claras del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, al que tenemos que seguir cuidando a toda la población guatemalteca. Hay que recordar que para ingresar a Guatemala tienen que tener su carnet completo de vacunación las 72 horas de un hisopado para poder ingresar al territorio guatemalteco. Seguimos cuidando con la nueva ley del Coyotaje, evitando que suceden y que agarren o que tomen a Guatemala como un paso futuro, un paso para entrar a Estados Unidos o a cualquier otro país. Y estamos evaluando todo esto para seguir esas coordinaciones. Además, se propuso establecer una mesa de alto nivel para la toma de decisiones y la conformación de una mesa técnica operativa, entre otras coordinaciones que permitan promover acciones para prevenir y atender los escenarios planteados. En 2021 se retornaron a 13.020 guatemaltecos bajo el título 42, pero en este año han sido 9.226. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos, Sandy y televidentes, cuál va a ser el panorama, porque parece bueno, ¿no? Aparentemente. Recordemos la política implementada en el tema migratorio por Donald Trump, título 42. ¿En qué consistía rápidamente? Ya no tenías que ser presentado como migrante ilegal ante un juez, sino que directamente expulsado. ¿En qué consistía la expulsión? Te pasaban al otro lado, es decir, a la frontera con México y que México viera qué es lo que pasaba con ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces uno puede decir, ah, qué bueno, ya no se va a hacer eso. Sí, pero va a haber otra forma. Y la forma va a ser la manera tradicional, es decir, a través de la deportación, lo cual va a implicar que seguramente van a estar dos, tres meses o el periodo que así se disponga en esas, pues, que son especie de cárceles allá en Estados Unidos, parecen jaulas realmente. Y además, los coyotes van a engañar a la gente diciéndole, mire, ahora sí puede pasar cuando esto va a ser completamente irreal. Eso es importante, Julio, la aclaración que has hecho, porque así usted conoce y le puede contar a otras personas de qué se trata entonces que ya no se aplique el título 42. Es decir, no es vía libre para que ingresen los migrantes, no, es que el proceso para evitar que lleguen a territorio norteamericano va a ser distinto. Antes, ya bien lo explicaba Julio cómo se realizaba, ahora cómo se va a llevar a cabo un proceso que se tendrá que realizar más complicado, te diría, para los migrantes, Julio. Entonces, no se deje engañar y que no engañen a las personas cercanas que usted tiene, porque sin duda alguna, varios expertos y varias personas que ven el tema de migración, que están siempre pues atentos a la atención a migrantes y también analizan las cuestiones de los flujos migratorios, es lo que prevén, que se aumenten los mismos. Pero por el engaño que los coyotes, los tratantes de personas, pueden realizar a quienes buscan entonces el famoso sueño americano. No hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar, lo dices de una manera correcta, Sandy, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores y entonces los coyotes están allí, a la casa de sus víctimas, es decir, de las personas que van a ser tratadas y los van a engañar de esa manera. Mientras seguimos viendo estas imágenes impactantes de todo lo que significa el drama de la migración, vamos a compartir con ustedes algunas explicaciones sobre este Título 42. ¿Por qué, Sandy? Porque actualmente Estados Unidos está utilizando el llamado Título 42, iniciado por Donald Trump y continuado también por el presidente Biden. A través del Título 42 se permite la expulsión de manera inmediata de los inmigrantes, obviamente ilegales. Bajo el Título 42 también las personas extranjeras que ingresen o que traten de ingresar a Estados Unidos por la vía terrestre son devueltas inmediatamente al país por el cual ingresaron, es decir, simplemente los hacen cruzar la frontera con México. Y si eso no es posible o cuando así lo consideran, los devuelven a su país de origen. Los estaban dejando aquí en Guatemala también, que te recuerdas en el Seibo, en el Petén se había vuelto un problema. Han surgido, Sandy, críticas por la expulsión de migrantes directamente a México en ciudades peligrosas y más recientemente por enviar a migrantes de varias nacionalidades a Guatemala a ese punto que determinaron que es el Seibo. La política estadounidense de los gobiernos republicanos o de los gobiernos demócratas en materia migratoria ha demostrado a lo largo de los años que las deportaciones, al menos de los ciudadanos de origen centroamericano, son constantes, no tienen ningún miramiento ni tampoco ningún privilegio. Así es, Yuri. La verdad es que la situación va a seguir complicada. No es que existe esa facilidad. Entonces, que le digan este es el momento, porque mira, realmente cuando hay modificaciones que siempre interpretan las políticas o las leyes que implementa Estados Unidos en temas migratorios, los tratantes de personas lo interpretan a su beneficio. Eso es. Te lo explican de una manera que de verdad, o sea, hasta motivan a las personas. Y ya no lo van a expulsar. Sí, y a buscar la manera de que si no tiene el dinero para irse porque sigue haciendo un viaje caro, Julio, vean la forma de conseguir el dinero, ya sea con un préstamo, ya sea dejando también como garantía su casa, un terreno, cualquier propiedad, porque este es el momento entonces que estaba esperando. Y te digo algo, Sandy, perdona, fíjate, aprovechando tus palabras para que no se nos vaya esta idea, ahora ya hay tarifas, tarifas varias, me refiero dentro de los tratantes. Desde 60 mil quetzales en el viaje más peligroso que te puedas imaginar, a pie, atravesando el desierto, cruzando territorios, narcos y una cosa tremenda, sí, en aquellos camiones, en aquellos furgones, hasta los 120 mil quetzales en los cuales te pasan, cual si fueres turí, cual si eres turista, por buses de primera línea y categoría a través de la corrupción que se tiene también entre los tratantes, los narcotraficantes y las autoridades policiales mexicanas. Qué terrible. Terrible, la verdad, y aún así recordemos que aún pagando la cantidad más grande donde te pueden llevar por los buses, hemos visto cómo han existido también algunos accidentes donde también el exceso de la velocidad, la falta del mantenimiento de la unidad y diversos factores han acabado con la vida de varios migrantes. Entonces, realmente el peligro está, de cualquier forma en la que se realice este viaje, está ahí, es el acompañante que se puede tener, es una ruleta rusa realmente a la que se juega cada vez que se emprende un viaje hacia el sueño americano.